Andale, pues le enviamos los temas de recuerdo, los temas de recuerdo del estilo de grupo sensato Esto que se llama, te amo Oh, antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte, sería mi muerte, mal no tenerte, pues yo te amo, te amo Dime que no te vas a ir, te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo No, no, quiero perderte Sería mi muerte, sería mi muerte, mal no tenerte, pues yo te amo, te amo Que no te vas a ir, te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.